Tiresol, representante en nuestro país de la marca Yokohama, presentó la primera edición del Off-Road Time, evento que reunió a más de 120 camionetas y un aproximado de 400 fanáticos del mundo Off-Road. ¡Vamos con la nota! Me gustó tenerlos en nuestro primer Off-Road Time, que es organizado por Yokohama y Aventura Foto X4. Es un evento de concentración de camionetas Off-Road para que puedan probar también nuestros productos, la línea Geolander, que es la línea Off-Road de neumáticos Yokohama, que está optimizada para el uso en nuestros caminos y también para el uso fuera de carretera. Nuestra línea de neumáticos es una línea muy completa. Tenemos neumáticos de tipo HT, que son para uso, principalmente en carretera. Después tenemos el neumático Geolander AT, que es un neumático de uso básicamente 50-50, o sea, 50% en pista y también Off-Road, responde muy bien. Y también tenemos el neumático Geolander MT, que es principalmente para uso Off-Road. Y es el neumático que se usa bastante para lo que son competencias automovilísticas. Estamos usándolo con mucho éxito en Rally, acá, con Nicolás Traverso y Lucho Mendoza, quienes compiten en campeonato de Rally, justamente con estos neumáticos. Sí, está yendo muy, 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 muy bien. Lindo, me parece que es bueno que las marcas apuesten por eso, sobre todo en este caso con el Arena Cross, que es una cosa que ya hemos comenzado a impulsar como semillero de las categorías mayores del Cross Conte, y no que tanta falta hacen de nuevos pilotos, así que creo que bacán. Veo que ha tenido bastante concurrencia, es muy importante para todos nosotros, que somos amantes de los fierros, que se hagan este tipo de eventos y que mejor que Prejoz Cojama esté haciendo una cosa novedosa. y yo estoy seguro que esto se va a seguir haciendo mejor en el futuro y tener más concurrencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al terminar el día, Yokohama realizó un sorteo con varios premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!